www.achiras.net.es, el portal de Girón. Estamos cumpliendo los 27 años de parroquialización y así es que estamos satisfechos de estar en este desfile. Un paisaje muy lindo, lleno de colorido, toda la gente de San Gerardo, todas las instituciones que nos visitan, todos los colegios, las escuelas, han sido una participación excelente. Una participación que solamente aquí en la parroquia de San Gerardo se llena de mucha emoción. Yo de mi parte como reina pues les digo que siempre vengan aquí a esta hermosa parroquia, llena de colorido. Y ha sido un desfile extraordinario con toda la participación de todos. Ha sido una mañana única, una mañana que hasta el sol nos acompaña y ya que deben de ser todos más bienvenidos siempre. Cada día sí vengan a visitarnos siempre porque es una bonita parroquia y que venga San Gerardo. Delegaciones de otros cantones también ahora se les ha visto, ¿no? Sí, a muchas delegaciones he tenido la oportunidad de conocerles, de saludarles, de contar historias con ellos. Y es un momento muy especial para mí como reina y estoy muy orgullosa. Sí, o sea que fuimos gestores nosotros un grupo para la parroquialización y después como miembro que fui de gestor me pusieron como secretario de la junta parroquial. Quienes formamos la directiva, antes como no era presupuestado como estas veces, pues teníamos que andar pidiendo colaboración casa por casa para, incluso para la inauguración de la parroquialización. Quienes tramitamos fue con don Carlos Arcesio Guzmán, el primer presidente de la junta parroquial. ¿Cómo ha visto que se ha desarrollado este desfile hoy día, celebrando un aniversario más de la parroquialización de San Gerardo? Oiga, está muy bonito, hay bastante gente, bastante niñez y todos estamos contentos. ¿Contentos? Sí, porque la parroquia de San Gerardo va a atlantar más y más a la vez. ¿Usted le ve bien a la parroquia ahora? Claro, sí. Y se ve tanta gente que han venido de todas partes allá. ¿El clima ayuda? Sí, pues eso también, porque de mañana estaba lloviendo y está ahora bonito para el desfile. ¿Cómo le ve ahora a la parroquia usted? Bueno, después como ya se pusieron de acuerdo en los congresos, vinieron los presupuestos, se vino a adelantar la parroquia, como la vemos ahorita. Y con Rafael Correa, pues con los estratégicos. En ese adelantado, como vemos, el adoquinado, el acantarillado y el agua potable. El subcentro de salud, aunque el subcentro está solo en construcción, de ahí no está adable para servir a la parroquia, hablando en medicina o en especialistas. ¿No funciona bien eso? No funciona bien para mí eso.